Voy a cantarle, si ella se me para, y cuando la trupa se me levanta, ella me agarra y me salta pa' bailar, pa' bailar. Y si se ve, en fin, que tú tienes dos, que nunca se te acaban los chavos, que tu jaz te cobre la voz, ya sabes que en su lista tú eres el que sigue. Y ya me agarra y me llevarte, que tu jaz te cobre la voz, ya sabes que en su listațe se caban la voz, y ya sabes que laez, que tu seas Cao no, Kasia ahora te cobre la voz, ya sabes que escячa, ¡Suscríbete al canal!